El pasado tras quedó, tendré victoria y todo llorará J. Dan, Eliel Mozart, Ritmo & Music Aquí estamos, buenos días, saludos para toda la gente, gente hermosa, gente inteligente, gente trabajadora Los madrugadores, los que hasta ahorita se están levantando a las 8 de la mañana Qué bueno, gracias por darnos la oportunidad de acompañarte el día de hoy Y cómo ven aquí, un hombre con corazón de pastor y corazón de Dios Y a ver, describe a Luisita, Karina, describe a Luisita Ay, una mujer de mucha bendición de parte de Dios, tiene muy buenos consejos, tiene mucha sabiduría Y pues es una bendición tenerla aquí con nosotros Con un corazón muy humano también, muy humano Muy humilde Y aquí nosotros contentos con ustedes, estos muchachos que nos dan ánimo, nos dan alegría Hacen la diferencia, de verdad los felicito por el trabajo que hacen Gracias, gracias pastores Hoy estábamos hablando acerca de cuáles son los beneficios de levantarnos a las 6 de la mañana Y por eso nosotros siempre estamos así como que... ¿Y cuáles han dado beneficios? Ah, bueno, te ayuda a organizar mejor tu día, te hace muchísimo más productivo Nunca te saltas el desayuno, nunca saltas la comida Es lo más importante Sí ¿Cómo es? Porque te da, más temprano tienes hambre Exacto Y la Biblia habla mucho de levantarnos temprano, ¿cierto? Para buscar el rostro de Dios En la madrugada Y su justicia Ok, pero hoy vamos a hablar acerca de la oración Y seguimos con el tema de la oración Vamos a hablar acerca de qué significa el reino de Dios en el matrimonio Si el público no sabe qué significa o cómo identificar si se manifiesta el reino de Dios en su matrimonio Quédense ahí conectado, por favor Damos la bienvenida al pastor Emilio y Luisita Schumann Muchas gracias, muchas gracias Aquí estamos Hola, hola Bienvenida, pastor Gracias, gracias Vamos a hacer un recuento de lo que fue el programa del miércoles pasado Que empezamos a hablar acerca de la oración y en el matrimonio, ¿no, pastor? Así es, estábamos hablando de cómo Jesús les enseña a sus discípulos un modelo de oración Y cómo nosotros podemos sacar ahí algunos principios de cómo aplicar eso en nuestro matrimonio La oración del Padre Nuestro, normalmente todos los que somos de Latinoamérica nos la sabemos de memoria, ¿no? Y es interesante ver cómo cualquier persona, aunque no esté conectada con una iglesia o esté conectada Se saben, lo conocen y se lo saben de memoria Como que nuestros papás hicieron una Una cosa buena Un trabajo bien fuerte con nosotros para aprendernos Pero en medio de esa oración que no solamente es una cosa que hay que repetir y repetirla Tiene varios principios, tiene varias cosas muy interesantes acerca de nuestras vidas Y nosotros estamos hablando de orar juntos en el matrimonio La semana pasada hablábamos de que cuando decíamos Padre Significa una relación con Dios, como un papá Cuando decíamos Nuestro, la unidad en el matrimonio Cuando decíamos Padre Nuestro que estás en los cielos Él tiene una perspectiva diferente de ver las cosas Santificado sea tu nombre Como nosotros como esposos, como pareja Podemos santificarnos Santificarnos Para hacer un ejemplo para la gente acerca de Dios Y hoy vamos a la siguiente parte que dice Exacto Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Sí Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos Y danos el pan nuestro de cada día Danoslo hoy ¿Qué significa? ¿Qué significa el reino de Dios en el matrimonio? Cuando el Señor nos decía Venga a tu reino Lo primero que tenemos que pensar es que Si Él está hablando del reino de Dios Aquí en la tierra Todo reino tiene un rey Claro Y entonces nosotros como matrimonio Tenemos que definir si verdaderamente Cristo Es el rey de nuestras vidas, de nuestro matrimonio Entonces cuando nosotros estamos orando Le podemos decir al Señor Señor sé tú el rey La primera parte de tener un reino Pero también podemos ver algunas características del reino de Dios Que nos habla la Biblia Por ejemplo unas características elementales y básicas del reino de Dios Es bondad, paz y gozo Y eso lo encontramos en Romanos 14, 17 Que dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo Estas son características que deberían de Cuando oramos el Padre Nuestro Pedírselas a Dios para que estén en nuestro matrimonio Que haya justicia en la casa Que haya bondad Que haya paz en nuestro hogar Son cosas que podemos aplicar cuando estamos orando en el matrimonio Luego otra característica también muy interesante es que Jesús estaba reunido en una montaña Y se le conoce como el Sermón del Monte Y tenía muchas personas ahí Y en uno de sus discursos más famosos y más lindos Él habla acerca de que son bienaventurados, son dichosos Aquellos que son pobres en espíritu Y dice algo más Dice porque a ellos les pertenece el reino de los cielos En Mateo 5, 2 Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Ok, a ellos les pertenece De ellos es el reino de los cielos Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros pobres en espíritu en el matrimonio? Yo creo que cuando Jesús nos está enseñando eso Significa que alguien que está con pobreza espiritual Siempre está anhelando Siempre está necesitado más de Dios Entonces, imagínate Karina Si nosotros como matrimonio nos mantuviéramos orando constantemente acerca Señor, necesitamos más de ti Humildad Necesitamos más de tu presencia Necesitamos más de ti Entonces, eso es algo que te mantiene pobre Porque sabes que necesitas llenarte no sos nada Tenemos que reconocer eso Y somos bienaventurados cuando lo reconocemos, ¿no pasó? Hay una dicha Hay una dicha, son bienaventurados Entonces, es una oración muy, muy interesante en el matrimonio Luego también Jesús nos El mismo Jesús nos habla acerca de otra característica importantísima en el reino de los cielos En Mateo 18, 3 y 4 Él habla acerca de que tenemos que tener la humildad de un niño Sean como niños Porque ninguno va a entrar al reino de los cielos si no es como un niño ¿Y qué significa eso, Pastor? Entonces, si nos vamos a hacer como niños Por supuesto, no son las cosas malas de un niño Que son berrinchudos Caprichosos Caprichosos Sino que las cosas Inocencia La inocencia de un niño La humildad La humildad El niño puede pelear con otro Y al rato está alegre con él de nuevo ¿Verdad? No guarda rencor en su corazón Claro Esas son cosas que deberían de ver Como cuando Jesús dice que seamos como niños Esas actitudes, esas características que deben de existir en el matrimonio Entonces, en el matrimonio, tú sabes que las peleas no van a faltar Claro Los problemas Los problemas Los problemas A lo mejor puntos que no están de acuerdo Eso no va a faltar en un matrimonio Entonces, si nosotros oramos, Señor Danos la humildad de un niño de poder Aunque nos hayamos enojado por un momento Volver inmediatamente a estar igual Y mantenerse orando eso Eso va a construir en ti las características del reino de Dios Y haciendo una pausa, perdón, Sebastián Usted interrumpa Esteban Esteban Cuando hablamos La audiencia sabe que yo me confundo Ya me gusta el nombre Ya lo voy a cambiar Cuando hablamos acerca de perdón A nosotros nos gusta decir mucho que En el matrimonio debemos de tener esa palabra perdón Como la palabra preferida en el matrimonio Hacernos expertos en el perdón Porque eso vamos a necesitar todos los días Para tener un corazón puro y corazón como de un niño Que perdona Ok, pastor ¿Cuáles son unas características notables Que podemos identificar que el reino de Dios Gobierna nuestro matrimonio? Dale Buena pregunta Lo que estaba hablando Emilio Es el rey Cristo es el rey de tu casa Está tu hogar dirigido por lo que Dios dice O por lo que dice Emilio O por lo que dice Luisita ¿Quién está realmente dirigiendo el hogar? Eso podría ser unas características que estamos viendo Que el reino de Dios está viniendo a nuestra vida Otra cosa es que estamos rendiendo nuestra vida Señor Estamos siendo humildes Siendo perdonadores Lo que estamos hablando ahorita Son cosas que van demostrando que el reino de Dios está en tu hogar En la oración normalmente la gente ora por cosas Señor Dame Y está bien que el trabajo Económico Económico Pero la gente también se olvida de orar por las cosas más importantes ¿Cuáles son? Que son estas características del reino de Dios Cuando tú oras por el reino de Dios En tu vida En tu matrimonio Bajando hacia ti Significa que estás construyendo tu carácter Estás construyendo tu Como dice en inglés El inner person La persona que tienes adentro Interior La persona interna Se construye a través de la oración Entonces es muy recomendable Orar Enfocarse más En orar por las cosas Para construir tu persona interior Espirituales Espirituales Que por cosas materiales Ah bueno También hay otra parte Pastor Que dice Hágase su voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo ¿Cómo? ¿Qué significa eso en el matrimonio? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? En el matrimonio Algo muy práctico y muy sencillo Tú vas a hacer la voluntad de Dios en tu vida o en tu matrimonio Cuando obedeces su palabra La palabra de Dios es la voluntad de Dios No necesitamos que un ángel venga aquí a Esto es la voluntad de Dios para tu vida Él ya la reveló en su palabra Claro Entonces solo tenemos que saber los pasajes específicos Leerla, descubrirla Lo que se aplica en este caso al matrimonio Acerca de la voluntad Y creo que no hay pasaje más directo y más claro Perdón que el que está en Efesios capítulo 5 Ay ese no lo tengo aquí Bueno aquí lo tengo yo Mira lo que dice Mira lo que dice en Efesios capítulo 5 Acerca de la voluntad de Dios para el matrimonio Dice Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios Aquí hay algo muy interesante que a veces la gente pasa por alto Porque normalmente hablamos de que la mujer se someta al hombre Pero aquí empieza este pasaje diciendo Cultiven la mutua sumisión en el temor de Dios O sea Vamos a cambiar el micrófono Vamos a cambiar el micrófono ¿Este está? Ok Eso Ah ok Ok Perdón Entonces en esta mutua sumisión Significa que yo como esposo Me estoy sometiendo a Dios Para poder ser la cabeza de mi matrimonio Y mi esposa me honra a mí Para poder ser la ayuda idónea en el matrimonio Entonces sigue diciendo aquí este pasaje Dice Ustedes las casadas Ustedes las casadas Las casadas Honren Honren a sus propios esposos Señor Quiero honrar a mi esposo como si fueras tú mismo Imagínese esa oración Pero que ejemplo nos podría usted mostrar pastor de honra hacia el esposo Como nosotros honramos Porque estamos Adiós O que usted es el ejemplo de Dios mismo Ok Hagamos La pregunta que estás diciendo ¿Cómo saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? Emilio dice Hay que Hay que verse la palabra Ok Karina Si la palabra dice Que respetemos al esposo Si no lo estamos respetando Por ejemplo Yo le hablo mal a mi esposo Uno a veces es pesado con el esposo ¿Será que lo estoy respetando o no? Yo voy a saber si estoy haciendo la voluntad de Dios cuando yo lo respeto a Él Si la palabra dice Ejemplo No robarás Y robas Estás obedeciendo a la palabra de Dios No estás obedeciendo Entonces es simplemente saber Que es la voluntad de Dios Y hacerla Obedecerla Dios nos manda a hacer Tiene varias cosas que no No quiere Señor que hagamos ¿Será que las estamos haciendo? Si estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios Alguna persona puede decir No es que el Señor me dijo Que ya deje a mi esposo Ay Esa no es la voluntad de Dios ¿Por qué no es la voluntad de Dios? Porque la palabra dice Que todo lo que Dios suena No lo separe el hombre Exacto Entonces si tú te pones a ver Muchas cosas que decimos Dios me dijo ¿Será que está respaldado por la palabra? Entonces vas a poder saber Si es la voluntad de Dios o no Cuando está conforme a su palabra Pastor Para las personas que dicen Bueno yo Nosotros nos casamos Sin el conocimiento de la Biblia No asistíamos a una iglesia Simplemente nos gustamos Y aún no sabemos Si es la voluntad de Dios ¿Cuál es la respuesta? Porque ella mencionó Que no es la voluntad de Dios Que se separen Te respondo esto Que alguien Que un experto Un experto en matrimonios Nos dijo una vez Porque le preguntamos eso Nosotros a él Sáquenos de esta duda Tenemos tantas parejas Que vienen diciendo Creo que me casé Con la persona equivocada Y creo que no es la voluntad De Dios que esté con él Y yo le digo ¿Cómo le hacemos nosotros Para las parejas Que vienen con esa pregunta? Y él nos dijo algo Que nos transformó Nuestra forma de pensar Muchas personas se casan Es cierto Con la persona incorrecta Porque no oraron a Dios Porque no hicieron su voluntad La palabra decía No se unan con yugo Es igual con los incrédulos No yo Es que lo voy a transformar Yo lo voy a cambiar Yo lo voy a cambiar mentiras Si desobedeciste La admita para Dios Y el cuerpo para mí Dicen una palabra Claro, imagínate Si no obedeciste La palabra La voluntad de Dios Era no te cases con yugo Es igual Pero tú quisiste hacer Tu propia voluntad Ok, ya estás metido En el problema ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacemos? Él nos decía esto En el momento Que estás delante del padre O del pastor Que te está casando Y tú dijiste Aidú En ese momento Se convirtió En la voluntad de Dios Cuando tú estuviste Delante de un líder Delante de una autoridad espiritual Y tú dijiste Acepto a esta persona En ese momento Dice él Automáticamente Dios respalda Dios respalda Lo que se está haciendo Delante de la autoridad Y delante también De la sociedad Porque tú firmas algo Que dice Me caso con esta persona Entonces él decía En ese momento Se convirtió En la voluntad de Dios Así que Tiene que trabajar Para que funcione Poderoso Muchas gracias Pastora Gracias por esa respuesta Entonces En lo que tú Preguntabas Específicamente Acerca de Cómo sería Honrar al esposo Luisita Tú me honras De muchas maneras Si nos das Si nos das Unos tres Cuatro ejemplos Directos Y sencillos De cómo tú me honras Cómo tú me respetas Y cómo tú me admiras Bueno Me gusta mucho Empecemos por admirar Me gusta mucho Decirle Qué guapo está Y cuando se le digo Qué guapo está A ustedes lo tienen que ver Se pone como que es un pavo Real Hasta se ve en el espejo Si vamos a la cara Pero se le hace los ojitos Oh no 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 Se infla Se infla Pero la Biblia dice Que es malo mentir No 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 es malo mentir Porque para mí Para mis ojos Siempre está guapo Alguna forma Que puedes admirar A tu esposo Es diciéndole Qué guapo está Es un elogio Es un elogio Qué guapo estás Qué linda las canitas Y toda la cosa Bueno Otra cosa en la que Te trato de respetar Es dándote tu lugar Delante de los hijos Siempre me ha gustado Si a alguno de mis hijos Le faltaba el respeto A su papá Inmediatamente yo iba Le decía A su papá No le va a hablar así Yo soy la encargada De defender la autoridad En la casa De mi esposo Y él es el encargado De defender la autoridad De su madre Hemos visto muchas personas Que es que mi esposo No me defiende El esposo debería decir A mi mujer La vas a respetar Entonces es una manera De honrarlo Delante de mis hijos Que son los que Podrían estar más cerca Otra cosa que lo puedo Lo honro Es lo respeto Delante de las personas No lo sabía Al principio de mi matrimonio No lo hacía Les cuento Que fui mera fea Cuando empecé mi matrimonio Cuando yo me enojaba Con él Y estábamos delante De personas A veces le hacían Unas caras Que la gente Podemos decir muchas cosas Y aunque ustedes No lo crean La gente Nos está viendo Y sabe cuando estamos En una manera Disgustados Entonces he aprendido A respetarlo Delante de las personas Si hay algo Que no me gusta Cuando estamos En desacuerdo Y estamos con personas Lo que hago es Esperarme llegar a la casa Hablarle en privado Y decir lo que no me gustó Así que son cosas En las que yo He tratado de respetar Emilio Y también Sobre todo Honrar la palabra de Dios Si el Señor me lo manda a mí Yo tengo que hacerlo ¿Cómo el hombre Debe honrar también A su esposa, Pastor? Ok, entonces Si seguimos leyendo acá Decía que las casadas Deben honrar a sus esposos Y ahora viene Y le dice a los esposos Esposos Amen a sus esposas Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo por ella Entonces en este En este pasaje Nos está diciendo A nosotros los hombres Ok, ámenla Como Cristo Se entregó por la iglesia Un amor Sacrificial Y un amor Incondicional Entonces cuando estamos Orando nosotros Esposos Cuando ustedes están orando Ustedes pueden construir Ese amor Que proviene de Dios Porque todos los regalos Perfectos Provienen de Dios Entonces uno puede orar Señor Dame ese amor Incondicional Señor Dame ese amor Sacrificial Así como tú amaste Nos amaste a nosotros Como iglesia Y te entregaste Por nosotros Dame ese amor Por mi esposa Y que yo pueda Amarla Entenderla Entenderla Comprenderla Bajo cualquier circunstancia Y entonces es ahí Donde nosotros Empezamos a Hacer actos De amor Si eso es lo que Como Yo también me quedé esperando Yo también me quedé esperando Tres Tres formas De que usted honra De que yo amo a Luisita Sacrificialmente E incondicionalmente Ok La primera forma En que yo te amo Sacrificialmente E incondicionalmente Es respetándote Como mi esposa Y siéndote fiel La fidelidad Es una forma De amor No hay nada Más Duro Que una infidelidad Y no solamente Estoy hablando De una infidelidad De un adulterio Infidelidad Digamos Del tiempo Que ella necesita Estar conmigo Darlo con los amigos Darlo en un hobby Darlo en la iglesia Los que trabajamos En el ministerio Muchas personas Están celosas Del ministerio Porque pasan Demasiado tiempo Con la gente Con la iglesia Entonces eso sería Una forma De infidelidad Entonces una forma En que yo te amo Es dejándole bien claro Que yo le soy fiel A ella Porque amo a Dios Y te amo a ti O sea siendo fiel Otra forma En que te amo Incondicionalmente Y sacrificialmente No, no, no Me soporta Me voy a negar A mi mismo Voy a negar A las cosas Que me gustan Por amor a ti Ejemplos 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 Pastor Ejemplos Por eso es que me salió Mi six pack Acá Entonces pero En lugar de De enojarme Siempre me estás Prohibiendo Controlar con la comida Yo sé que lo está Haciendo por mi bien Entonces me niego A mi mismo Porque me estoy Sacrificando Por el amor Que le tengo A ella Tercera cosa Pastor Son tres Y la tercera cosa Es la amo Incondicionalmente Y sacrificialmente También dándole Palabras de elogio Constantemente Constantemente Y es cierto Para mi es linda Como tu lo decías Tu sos la mujer Más linda para mi Entonces lo demuestro Con mis palabras Con mis textos Le mando textos De amor A cada momentito Entonces Ese es algo que mantiene La llama del amor Entonces como hombres Como hombres Necesitamos Cuando decimos Te amo No solamente en palabras Sino que nosotros Como hombres Con hechos directos Claros De que nos estamos Sacrificando Y que la amamos Incondicionalmente Si no tenemos eso Como hombres Pidámoselo a Dios Que Él no lo va a dar Porque es su voluntad Es lo que Dios quiere Para cada esposo Amén Pastores Hemos hablado poco Pero con Son palabras Que honestamente Profundas Han llegado al corazón De muchas personas Y quisiéramos seguir Escuchando más de ustedes Pero tenemos que terminar Para la gente que dice Me siento motivado A hacer cambios A hacer nuevos hábitos Es más a cambiar De estilo de vida Quiero ser diferente Para Simplemente para estar bien Ante los ojos de Dios Ante mi familia Y desean recibir un consejo De ustedes ¿Existe algún número Para que puedan comunicarse Con ustedes? Sí, claro Después de ver el de mi esposa La amo tanto Tan sacrificialmente E incondicionalmente Que ella es la encargada De poder recibir Todas las llamadas Que sean 770-826-4718 770-826-4718 Y tú decías algo Muy bien Esteban Ahora que hay Sebastián también Esteban Sebastián Barrientos Tú decías Que para aquellas personas Que desean cambiar Aquellas personas Que quisieran esto Sí se puede hacer Cuando tú empiezas A pedirlo El Señor Jesús Dijo Pidan Y se les va a dar Toquen Y se les va a abrir Llamen Y se les va a contestar Entonces nosotros Como esposos Como esposas Si empezamos a orar Si empezamos a pedirlo Esa es la voluntad De Dios Él nos lo va a dar Lo que pasa es que la gente No lo pide Entonces El mejor consejo Que les podemos dar Empiecen orando Empiecen a orar Estos consejos Lo que la Biblia Nos dice acerca de la oración Empiecenlo a aplicar En sus vidas Y su matrimonio Va a cambiar Radicalmente Y lo retamos A que prueben Orar el Padre Nuestro Tomando estos principios Para el matrimonio Estamos hablando Solamente Acerca de Cómo se puede orar En el matrimonio Entonces agarren El Padre Nuestro Pónganlo desde otra perspectiva Y tómenlo para el matrimonio Y empiecen a orar Conforme a ello Y van a tener Mucho que orar En ese ¿Y qué le parece Si empezamos a orar En este momento Por las familias Para que ese Padre Nuestro Se haga realidad En cada uno De los matrimonios Gracias Padre Santo En esta hora Gracias por ser Nuestro Padre Primeramente Gracias porque Podemos venir a ti En cualquier momento De nuestras vidas Y queremos especialmente Pedirte por esos matrimonios Que estarán atravesando Problemas difíciles Que estarán escuchando Este mensaje Y dirán ¿Cómo puedo revertir El lugar donde estoy De tinieblas De oscuridad De frustración De tristeza En un lugar Como el que tú quieres Dios Es primeramente Invitándote a ti Señor A ser el rey De sus vidas Pedimos porque ellos Puedan invitarte a ti Ser ellos Señor amado Más como tú cada día Y que puedan Padre Practicar Señor Tu palabra Obedecer tu palabra Cada día De sus vidas En tu nombre Los bendecimos Y te pedimos Padre Que les des la ayuda Que necesitan Para que cuando claman a ti Tú les respondas Padre En el nombre poderoso De Cristo Jesús Te damos gracias Por este medio Por esta radio Por estos muchachos Señor Que cada día Señor Dan alegría a nuestra vida En el nombre poderoso De Jesús Te damos gracias Amén Y amén Que Dios les bendiga a todos Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que está conectada con nosotros Gracias Si tienen preguntas O quieren hablar con los pastores Escríbanos privado O a nuestro número Nos vamos Siga escuchando Vida 10 10 AM Gracias pastores Gracias pastores Bendiciones Somos El arranque